Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Embark, seguimos en nuestra pequeña colonia intentando avanzar poco a poco Estamos matando a una oveja, pero tele marinera lo que cuesta es matar a una oveja, bueno una especie de cabra, ostras Sangrando y herido, uy, cuánto sangra exactamente, 18% de dolor, mira viene a ayudarle además Megan, le está ayudando, cuesta un montón matar a este bicho Muy herida, sí, bastante herida, pero cuesta un montón, la verdad es que este tipo tampoco lleva nada para matarla Está matándola con las manos y solamente equiparle una lanza o algo así, pues ya sería una muy buena cosa No tenemos todavía, bueno, de hecho lleva una, está asignada, pero por lo visto no la está portando todavía, entiendo, ¿verdad? Porque tiene asignada una lanza, ay, no lo sé, las veríamos tiradas en el suelo seguramente, que es donde quedaron, míralas, aquí están Claro, nadie viene a recoger esto, es lo malo, tampoco podemos seleccionarla, sí, podemos seleccionarla, pero tampoco podemos hacer mucho más con ella Bueno, pues en fin, estaremos sin lanza, este bicho ya parece que está inconsciente, sí, porque le salen las letritas de que está durmiendo Imagino que alguien vendrá a atender a este dentro de poco Bueno, vamos a seguir trabajando en la zona interior, creo que tenemos, bueno, algunas cositas por hacer Esto cerrado por aquí, por favor, ¿vale? Sería bastante bueno Y en proyectos dijimos una cosa, es que vamos a hacer de cuerda 7, ¿no? Prefiero hacer 4 o 2, vamos a hacer 4, por ejemplo Y de clothes vamos a hacer 5, porque si hacemos las clothes rápidamente podemos poner las antorchas por fin, definitivamente Madre mía, lo que cuesta matar a un bicho, este es inconsciente tirado en el suelo y aún da guerra Bueno, otra cosa que podemos ir haciendo es, con el proyecto de perforación, es poner altura 2 y hacer aquí un par de cuartitos más Para que cada uno tenga una habitación individual, pese a que no es algo muy necesario Pero, bueno, pues yo que sé, tampoco nos cuesta mucho plantearlo, quiero decir, es sencillo Vamos a poner una puerta aquí y la otra puerta o bien en esa zona delantera o bien en esa zona lateral Lo cual, pues, da un poquito igual, francamente Mira, como aquí está la maquinita para hacer la ropa, la ropa, pues qué manía Sí, bueno, la ropa, el tejido básicamente, pues lo vamos a dejar por ahí Vamos a hacer una reserva además para guardar todo esto por aquí, perfecto, genial Y vamos a poner una historia más, que es, por ejemplo, un par de antorchas para que se hagan en cuanto podamos Una antorchita por aquí para darle luz a esta gente y otra por aquí, qué menos, para que vayan teniendo al menos un poco de iluminación Y, bueno, pues mejor su estado de ánimo, básicamente El tema de las murallas, lo haremos, pero es lento y costoso, bastante, bastante tedioso Además, nos ha tocado una porción de terreno no demasiado buena Podemos incluso hacerlas de barro, por ejemplo, pues sería una alternativa Tampoco le falta mucho, sería rodear lo que es la zona de hogar y ya estaríamos Poner un murete aquí un poco más alto y acotar por el mínimo, bueno, la mínima distancia posible Pues quizá como, por ejemplo, por aquí, muros de suelo normal y corriente Mira, me gusta la idea porque creo que es lo mejor que podemos hacer Cerrar esto por aquí, así por lo menos podemos ir organizando un pelín Un muro de uno de ancho Ahí ese tronco nos va a molestar, este de aquí, por supuesto, más de lo mismo Esto de aquí, ojo, porque se nos va a quedar un huequecito por abajo y eso no es muy buena cosa Pero podemos igualmente hacerlo de esta forma, ¿vale? Y luego pues podemos cerrar de vuelta este de aquí Eso sí, ya que tenemos aquí este huerto, pues vamos a aprovecharlo Dejamos un huequecito para pasar por esta área y cerramos aquello hacia aquella parte Por ver la mecánica, básicamente, más que por otra cosa Hacemos aquí además tres de altura No es muy ágil, la verdad, el sistema de construcción, como veis Pero bueno, más o menos permite hacerlo casi todo Lo que no he visto es una forma de deshacer un proyecto de excavación ¿Sabéis? Si ponemos algo a excavar, no sé cómo se cancela luego Imagino que habrá alguna tecla que yo no he sabido ver Alguna historia así, porque se tiene que poder deshacer un proyecto, por supuesto Pero no sé, como veis, estas perspectivas en 3D Pues engañan bastante y hacen esto un poquito difícil Pero bueno, se puede ir haciendo, tampoco es una cosa para morirse Esto de aquí debería estar cerrado, ¿no? Porque nos pilla justamente fuera, bajamos altura 2 Dejamos un pasillito para entrar y salir Y acotamos esto por la mínima distancia posible Ojo, por aquí tampoco me gustaría subir mucho más el... Bueno, para, si se ha dibujado, digo, no, no lo ha hecho Ojo, que se nos ha quedado como sobre elevado Uy, ¿veis? Esto es lo que os digo, es realmente complejo a veces hacerlo Porque luego lo seleccionas y para cancelarlo No está muy claro qué es lo que tienes que hacer Es lo que os digo, es una cosa un poco rara ¿Veis? Clicamos por aquí, pero nos marca el terrenito de atrás Si vamos ahora a la elaboración de muros No podemos elegir cancelarlo En principio Que yo sepa ningún método de cancelación de eso Lo cual es cuanto menos molesto No sé No sé, no sé ¿Dónde cancelaríamos esto? Remove building ¿Podemos remove esto? No podemos hacer nada Entiendo que eso debería venir dentro de un tiempo Pero es que no veo exactamente dónde está Si ponemos profundidad 1, por ejemplo Y lo volvemos a plantear ¿Va a reemplazarlo o no lo va a reemplazar? No lo sé Vamos a verlo ¡Ay, Dios! Lo he metido bajo tierra ahí Bien, lo que faltaba A ver, ¿podemos clicar en este de aquí exactamente? No, es una cosa muy rara Muy rara, que no acabo de entender Si clicamos aquí debajo ¿Qué es lo que nos pasaría exactamente? No tengo ni idea, ¿eh? No sé qué está haciendo Mira, pues vamos a dejarlo así Va a ser una marranada Va a ser una marranada completa Este en principio debería venir hasta aquí Pero veis, nos plantea una altura Que no acabo de entender muy bien Qué sentido tiene Pero bueno, podemos irlo cerrando Lo que pasa es que se vuelve algo Ligeramente tedioso, ¿eh? No es sencillo Bueno, hay que tener muy en cuenta eso Que está sin terminar Que no deberíamos tomar muy en serio Las cosas que pasan Pero Molestar molesta un pelín, ¿eh? Pero luego que sí Esto saldría un poquito más Ojo, porque si no Nos lo va a tirar para arriba otra vez Y vamos a liarla igualmente Deberíamos dejar un huequecito aquí Para pasar por el agua, por ejemplo Con lo cual vamos a subirle Un puntito más de altura Lo ponemos a altura 3 Que es el objetivo final Que no haya zonas Bueno Donde esencialmente puedan cruzar los malos Y ya está Y veis Se nos queda enterrado como a 2 De profundidad Y ahora nos plantea uno por arriba Es una cosa bastante extraña Es como que sustituye Digamos el suelo que ya hay Hemos hecho una comida bastante mediocre Con patatas Cosas que pasan Tampoco importa demasiado Francamente Y este pues debería salir un poquito más Y luego de aquí Ya venir hacia toda esta parte de aquí Pero veis Es Si plantamos en este Nos lo va a alargar Es pillarle el truco, ¿vale? Pero intuitivo, intuitivo No viene siendo La verdad Me sabe mal Pero lo muy intuitivo No termina de ser Francamente Aquí nos vamos a una altura Bastante, bastante elevada Que es casi de 4 Pero tampoco me parece una mala cosa Si ponemos esto en 3 Nos ayudará a marcarlo Ojo Porque ahí estamos perforando mal Este es el sitio Uf, madre mía Nos ha quedado de todo menos recto Pero bueno En fin Tampoco pasa nada Veis este es de 4 Pero como se queda embutido En la parte baja Pues no No termina a asomar Por ahí arriba Bueno Esto vendría hasta aquí Así Perfectamente recto Bien Y podremos terminar de cerrar esto Seguramente pues haciendo uno de 4 Pedazo de obra Vamos a estar con esto Hasta el final de la serie Ya veréis Va a costar bastante Veis aquí Tenemos un pequeño problema Luego sale una ventanita Te molesta Pero bueno Más o menos Diplomacia ha sido investigada Vale Aquí podemos poner un muro ¿Qué me estás contando? Espérate un segundo A ver Déjeme enseñar Se va un poquito de altura No entiendo muy bien El sistema Entiendo que son pequeños bugs Que van afectando De una forma tampoco muy molesta Pero sí que Pues para Vale Hemos hecho una tala ya ahí Y con el segundo botón Lo eliminamos Anda mira Pues sí Vale Vale Cosas Ojo con la profundidad de este Dos de altura No Uno Y vamos a quitar estos de aquí arriba Si podemos seleccionarlos Es que mirad Se quedan súper escondidos Los malditos ¿Dónde está este cuadradito Para seleccionarlo? Pues no está muy claro Quizás desde aquí arriba Podamos No No podemos clicar Bueno Pues mala suerte Y este de aquí Le va a pasar un poquito igual Que está como en voladizo O en vez de saber qué cosa Y no podemos trabajar en él Directamente De hecho tiene dos De altura De más ¿Veis? Estos no se pueden seleccionar Los amarillitos sí Es Es complicado esto Si clicamos así Y lo abarcamos No Estamos abarcando Una zona plana Y si nos volvemos de perfil Y tiramos hacia acá Tampoco No sé No sé Es raro Es bastante raro esto de hecho Hola Queremos quitar esta altura Así completa Hasta allí Quizá ponemos dos de altura Y no nos lo consigue hacer Subimos dos Ahí Vale Venga Ay Dios mío Bueno pues se ha podido Se ha podido Que es importante Bien Esto de aquí Pues si pudiésemos deshacerlo Tampoco estaría nada mal Francamente No quiero tampoco cargármelo todo Pero Pues una forma de deshacer esto Lo más sencillo creo que sería No lo tengo muy claro Es que mirad Es súper complejo No sé qué he hecho Bueno pues mira Eso que se queda un poquito más alto Como aquí hay que volver a poner suelo Y toda la historia Tampoco pasa nada Este sería dos de altura Cerraremos el de abajo El arbolito Imagino que lo mandaremos al carajo O quizá haya que ordenar Cortarlo a propósito Y por supuesto Escavaríamos toda esta zona Profundidad 1 Para que no puedan saltarlos los enemigos No quiero tampoco hacer un gran foso Ni nada de eso Sino Sencillamente evitar que los enemigos Puedan pasar por la parte de arriba Bueno Ya se hará No lo sé Se hará en algún momento Quiero decir Va a costar un buen rato Este muro le podemos dar Un poquito de prioridad Si quisiéramos Para que lo hagan pronto Y cierren la casa Por la parte de arriba No es que vaya a pasar nada Pero imagino que si lloviese Y entrase agua Pues sería un pequeño problema Y ya hemos construido Una pequeña antorcha Bien Perfecto Porque esto nos va a dar Una cierta cantidad de luz No sé cuánta exactamente A ver si podemos clicar En la habitación En sí misma A ver Esta habitación Uy Sí Luz Bueno no está cerrado Le do menos 20 Y luz 10 de 10 También es cierto Que está entrando la luz De fuera todavía Pero es importante Que cerremos ese huequecito De ahí arriba Para que dejen de penalizar Por eso Vamos a ver si gastamos el suelo Porque tenemos un montón También construyendo De las otras partes Y vamos a acelerar El tiempo un pelín Porque al menos De comida Y de agua Estamos aguantando O sea Podemos estar ahí Y aguantar Y ir soportándolo Poco a poco Esto sí Me encanta romper El árbol ellos solos Perfecto Nos hemos dejado Un huequecito aquí debajo Que habrá que ir cerrando Y estamos excavando Por allí Vale ya hemos cerrado esto Perfecto Ahora si entramos Podemos comprobar Como esto ya cuenta Como una habitación cerrada Y entonces tenemos Un pequeño bonus ¿Cierto? ¿Veis? Ahora sí Bueno pues está bien Está bien Nos da un plus a la comida Como sabéis Podemos además ver Qué tipo de habitación es esta Por ejemplo Bueno Medio cree Le da un más seis Luz cero En cuanto pongamos la antorchita Pues daremos un poquito más de luz Eso es lo interesante A ver qué estamos haciendo Qué es lo que estoy oyendo Trabajar por ahí fuera No tengo muy claro Vamos a ver Hemos investigado ya El tema de la diplomacia Lo cual está bien No sé muy bien Cómo funcionará ¿Qué podemos hacer ahora? Declaración básica Esto es para relacionar Animalitos Tenemos las empalizadas Bolsos Permite llevar más ítems Vale Y la calidad de la bolsa Determina su tamaño Vale Tenemos para hacer ropas Creo que No sé Me gustaría bastante Investigar el tema De los barriles Más que nada Pero hay que pasar primero Por las tumbas Porque los barriles Van a permitir Que el almacenamiento Sea bastante más eficiente Que ahora mismo Mirad cómo es un desastre Que lo tenemos todo tirado por ahí Imagino que un barril Lo podremos llenar de agua Dejarlo en casa Y tener ahí una buena cantidad No lo sé Por cierto Me he comido el huerto Como a la mitad No o algo así Vamos a ver Si quitamos este trocito de muro Que se nos ha quedado por ahí fuera Que no dice absolutamente nada No tengo muy claro Si lo estamos seleccionando Es que es complejo El maldito No sé Un replace Quizás Quizás lo que nos hace falta Sí Esto es Vale Pues sí Hemos reemplazado Todo lo que es la parte baja Y quizás deberíamos cancelarlo Pero debería ser desde aquí Todo esto Si lo podemos cancelar Pues oye Agarremos un poquito de tiempo Porque resulta que lo hemos puesto Bastante bastante raro Eso es Cancelemos el quitar el cimiento de tierra Para volverlo a poner de tierra Básicamente Que es lo que hemos planteado aquí Esto llega aproximadamente hasta aquí Perfecto Y con eso Bueno pues es cuestión de ir trabajando Podemos acelerar el tiempo bastante Para que vayan tirando En principio Tampoco se quejan Porque no haya suficiente luz Vamos a ver Que nos dice esta chica Por ejemplo En sus pensamientos son Ha bebido del arroyo Vale Ha fallado crafteando Bueno No son cosas tampoco muy graves Y ya tenemos aquí un poquito de luz Estupendo Maravilloso Bien Tenemos aquí el poquito ese de ropa Vamos a hacer un pequeño almacén Aquí donde crafteamos la ropa Para poder ir acumulando más cosas Bueno Ponemos el tiempo velocidad 2 Es que va bastante rápido La verdad Y en el mueble Vamos a colocar una cama doble Aunque duerme un solo colono No nos importa mucho Realmente me da bastante igual El caso es que puedan ¿Hace falta que esté libre Por los dos lados Para que duerman juntos? Espérate 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 un momento Porque igual la hemos liado bastante ¿Verdad? Cancelame esto Esto es lo que os digo Para cancelarlo Es una historia Cancelar No Esto es como prohibir O algo así Tenemos que venir aquí Y hacerlo desde aquí Lo cual es bastante Meh Pero bueno Vamos a poner aquí una cama doble A ver si es que necesitamos Entrar por los dos lados Y estas las he puesto pegadas a la pared Y eso nos está limitando bastante Estaría bastante guay Puede ser Mira ya tenemos tumbas para hacer No queremos hacer tumbas todavía Era una cuestión Bueno se estaba investigando Y ya está Y esto estaría puesto por aquí Y por supuesto Pues estaría aquí detrás Más adelante Y al menos todo el mundo Dormirá más o menos tranquilo No sé si duermen juntos En principio deberían Sí pueden entrar por detrás O sea que Creo que sí Deberían dormir juntos Sleep Hiddle Estaba ahí Pero bueno Ya está recogiendo Alguna pequeña acumulación De material que ha habido Por algún sitio No sé si deberíamos Perforar esto Creo que es lo más sencillo De hecho antes que mover las camas Que no se pueden mover los materiales todavía Sería ahuecar esto un poquito por aquí Por si acaso Ya os digo No creo que funcione de esta forma Pero me da miedo Francamente Podemos poner ventanas Pero claro Una habitación Mira sí que se acuestan los dos O sea que sería tontería No le falta hacerlo en principio Bueno pues nada Vamos a quitar entonces esto Cancelamos la excavación de esta zona Segundo botón Perfecto Y así que no hagan Bueno Pues lo que es innecesario Que no se haga Por lo menos eso Bien vamos a ver ¿Qué tal vamos por aquí arriba? Tenemos suficiente madera acumulada Veo que muy poquito Tenemos unos cuantos palicos Y ya está Vamos a cambiar si acaso El tema de los ítems Porque veo que estamos haciendo Demasiados palicos Quizás nos bastaría con la mitad Y no estamos haciendo En una sola plancha O mover esto Y ponerle un poquito más de prioridad ¿Veis? Podemos cambiar la prioridad aquí Bueno La cambiamos ligeramente Estamos además talando Algunos árboles más Aquí tenemos un poco de madera Perfecto Con lo cual No, no es madera Es el fuego De hecho está inactivo Porque no tenemos nada de madera Ahora mismo ahí Bueno, pues vamos a atalar algún árbol Cosechar árboles En principio Por ejemplo Estos pinos de aquí Vale Perfecto Vale Llevamos esos pinitos Y algo haremos El muro ¿Qué tal? ¿Quién es el que construye? Vamos a verlo Porque no lo tengo muy claro Y tiene pinta De no estar De estar rascándose Los Bastante fuerte Esto Ah, claro Porque está encima De dos de altura No se puede trabajar desde abajo Habrá que hacer una especie De andamiaje O algo así Para subir Entiendo Bueno No es preocupante eso A ver Vamos a ver Vamos a ver Dónde estaba nuestro constructor Constructor No lo veo ahora Crafteador Creo que no es craftear Nuevo nacimiento Uy Daina Whitfield Justamente O sea Se parece como su Se parece a su madre O su padre Claro ¿A quién se va a parecer? Parecer sí se parece poco Ha salido una cosa Un poco extraña Pero este colono nuevo Daina A ver No tiene ningún tipo de habilidad Únicamente puede llevar material Bueno Pues está bien Vamos a ver La podemos ver ahí Es un Sí Es como una criaturilla Pequeñita Que va a llevar material De aquí para allá Oye Pues mola bastante Esto es una cosa Que le falta a Ringwald Sí que es cierto Que nada más Nacer Ya es como que puede Bueno Ya puede trabajar ¿No? Explotación infantil Ahí a todo lo que da Pero bueno En fin No importa mucho Esta parte roja De la muralla Entonces sería la que No podríamos construir Y por otro lado La que sería innecesaria Bueno Necesario construir Por supuesto Vamos a ver Rocas naturales No Dijimos que únicamente Con suelo En principio Está puesto Trabajadores 0 de 2 Vale Vamos a ver Un segundito Trabajos Mason 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 Tenemos a Kelly Kelly ¿Qué estamos haciendo? Dormir Bien Me parece bien En la armera Tenemos a La buena de Montana Que estaba además Investigando también A ver si la investigación Estaba más o menos guay Bueno Falta un poquito Deberíamos ponerla pronto Y vamos a ver Que nos está faltando Para hacer el tema este Mason Bloques Vale Vamos a ver Bloques ¿De qué se hacen? De piedra De dolomita En principio Lo estamos haciendo Con este material De aquí Si no estoy confundido Entonces Bueno A ver si conseguimos Que al menos se pongan A plantearlo un poco Mira Si ya hemos empezado Por aquí ¿Verdad? ¿Esta zona es nueva? No, no es nueva Esto estaba planteado De hecho Y tenemos que además Igualmente cancelar Todo esto de aquí Por supuesto Vamos a subir Porque si no El huerto desaparece Es una cosa bastante rara Pero vamos a quitar La elaboración De este muro en concreto Que queda Bueno Pues con el replace Este nos ha quedado Bastante mal Porque ahí ya tenemos suelo Realmente no hace falta Plantear murallas Es tontería Muy bien Vale Kelly ¿Qué estamos haciendo? Llevando un ítem ¿Qué ítem estamos llevando? Está vendiendo por agua O algo así ¿No? No me queda muy claro Va el comedor ahora Es sedienta No estamos teniendo Agua suficiente La verdad que es bastante Complejo Entender todas las mecánicas Sin saber realmente Qué significan Es bastante complejo No entiendo para hacer El muro Que nos están pidiendo Porque hemos dicho Hacerlo con suelo Esto es correcto Vale Quizá deberíamos ponerlo Con una prioridad Un poquito más alta Y deberíamos trabajar ahí Es que no sé Si no Muy bien Qué está haciendo Quizá esté construyendo También lo que hemos puesto Por ahí dentro Las camas y tal ¿Verdad? A ver qué tal va eso La puerta al menos No La puerta tampoco la veo hecha O sea Está sin hacer No hemos trabajado Y nada Y esta cama Me da toda la impresión De que mientras bloquee La entrada Esto no se va a poder perforar Cosa que tiene bastante sentido Por otra parte Es bastante lógico Francamente Bueno vamos a ver Podemos acelerar La construcción De este muro Por ejemplo Estamos seleccionando Este en concreto No me queda nunca Nada claro Vamos a ver Prioridad de los muros Parece así Que los seleccionamos Al menos de esa sensación Prioridad un poquito más alta A ver si conseguimos Llevarlos a Bueno pues sacarlos adelante Acerlemos el tiempo A ver si ya estamos Trabajando ahí En la construcción del muro Parece Ahí estamos Perfecto O sea No es cuestión de material Es cuestión de orden De tener más trabajadores Y toda la historia La verdad que al menos Reproducirse lo hacen Bastante rápido Porque no ha costado mucho Eso ha sido una cosa Que ha sucedido Muy rápidamente Ya tenemos los barriles Bien Podemos entonces Seleccionar el área Y decir que se utilicen Barriles Pero claro Habrá que craftearlos primero Porque barriles Ahora mismo no tenemos En el carpintero Ajá El crafteador Barril Ok Dos cuerpos de barril Se necesita Bastantes cosas Vamos a poner un poquito Para hacer por ejemplo Cuatro Perfecto Y a ver quién lo va haciendo Vamos a dejarlos ahí Trabajar un pelín Hacemos al menos Un muro de tierra Que va a ser bastante Bueno Bastante ridículo Pero al menos Un poquito de defensa nos da Por cierto Las lanzas no las hemos recuperado Cosa que me Mosquea bastante Vamos a ver por ejemplo Creo que era Casey Si no recuerdo mal Buah Va demasiado rápido Voy a ponerlo normalizado Mientras tanto Por lo menos Eh Tiene asignado esto Pero realmente no lo ha pillado O sea No sé muy bien Por qué no pilla esto No lo lleva Que yo sepa ¿Verdad? No ¿Por qué no pilla el arma? Le asignamos esto ¿Vale? Fighter Eh Da un poquito igual ¿Verdad? Claro Podemos hacer nosotros Los presets Pero en principio Lo que me gustaría Es que Veis aquí Vamos a seleccionar todo Es súper complejo Tiene un montón de historias Me gustaría que llevase Esta lanza Pero la lanza Sin embargo Vemos que está tiradísima En el suelo Y que nadie Nadie ha recogido Ni una No tengo muy claro Por qué Vamos a ver Si podemos seleccionarlas Y ver exactamente Qué está pasando ahí Eh Asignada Vale Y lo de recogerla ¿Qué tal? Solamente cuando es combate Quizás por eso Solamente cuando es una Un momento de combatir Debe ser Esa la historia ¿No? Posiblemente Bueno Al menos seguimos con el muro Vale Perfecto Conseguiremos cerrarlo todo Y eso va a ser Pues un buenito Para nuestra colonia A ver qué tal ¿Cómo vamos con esto? ¿La cama ha sido realizada? No Ni de flores todavía ¿Dónde dormirá este pobre? ¿Dónde va? ¿Va a dormir en el suelo? No Va a recoger tierra Y a llevarla para arriba Claro que sí Bueno Ha salido un hijo Bastante currante La verdad Ay Yo qué sé Eso de que nazca Y nada más nacer Ya lo puedes utilizar Para trabajar Es como Vale O sea Es útil Pero es raro ¿No? Es Bueno No pasa nada Mira Por lo menos con la tierra Que sacamos Vamos construyendo el muro Eso sí Habrá que terminar con estos arbolicos Porque no nos hacen ningún bien Ahí donde están A ver qué tal ¿Cómo vamos con las placas? Estamos haciendo las placas Estupendo Vamos a poner la cama Con un poquito más de prioridad Para poder demorar la otra Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Tenemos camas suficientes Prioridad de esto Bastante alta ¿Vale? Ahí estamos A ver si hacemos las planks Que no están en la reserva Por eso no salen No se contabilizan Pero se están haciendo Bueno Vamos a ver ¿Qué tal va el tema del agua? ¿Cómo está esta reserva? ¿Se está secando? ¿Ha llovido? O algo así Parece que está el terreno como mojado No lo sé A ver las fuentes de agua Tenía como tres mil y pico Ostras Ochocientos Madre mía Que nos la hemos limpiado Tontera Pero tontera A ver No pasa nada Porque agua hay más Pero habrá que ir a buscarla Desde donde esté Tenemos este yacimiento Y luego aquel de allí Y luego este de aquí Más grande Una lástima No poderla canalizar Al menos por ahora Aunque supongo En el futuro Sí que se podrá Bueno Haceremos el tiempo Corred Vamos a trabajar Todo el mundo Vamos Y estamos haciendo Más plaquitas O sea Más planchas de madera Para el tema de la cama Bueno Podemos yo creo Cosechar estos árboles En principio Seleccionarlos Para que desaparezcan Y podamos terminar La construcción Porque con el pino En mitad del muro No vamos a poder hacer nada Y las puertas Pues quizá Tengamos que poner Una puerta normal Aquí afuera ¿Verdad? Tiene toda la pinta De que tengamos que hacer eso De hecho Esta zona de aquí Como el agua Queda tan poquita De hecho queda una porquería O sea Lo que queda Es ridículamente bajo Pues cerramos por ahí Y ya está Y aquí vamos a cerrar igual Y vamos a poner una puertecita Yo creo que es lo mejor Y en aquella parte igual Hacemos dos salidas Una en un lateral Y otra en el otro Y puertas 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 Imagino que estas Hombre No darán mucha defensa Pero algo más harán Que si no estuviesen puestas Imagino Una puerta por aquí Y una puerta por allí También se tendrían que poder hacer Puertas de muralla Pero imagino que será más adelante Uy Madre mía Madre mía Me quedo sin voz Bueno Venga ¿Cómo vamos? Veo un montón de placas de madera ahí Vamos a ver si esa cama ha sido hecha Vamos a bajar Veo a alguien con lanza He visto a alguien portando una lanza Ya tenemos esta cama puesta Bien Estupendo Pues podemos pasar a demoler esta otra Es que no podemos hacer nada Vamos a demolerla ¿Qué remedio? Diana Y aquí tenemos a Megan Bueno Daina Perdón No Diana Vale Ya estamos cavando súper rápido En cuanto hemos mandado eso Quitar la cama esa Ya hemos podido acceder Ya estamos trabajando en ello Vale Lo único que nos faltaría ahora mismo Una pequeña habitación más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Podemos aguantar con esto Pero no mucho tiempo No mucho rato Muebles Yo creo que camas de matrimonio Tampoco gastan mucho más Cuatro tablas contra dos tablas Solamente son unas tablas de madera O sea No es una cosa Que se nos vaya de las manos Y si son dobles En algún momento O se hacen pareja Pues ya estaría hecho Entonces vale la pena No hemos quitado todavía La parte delantera Caban de una forma un poquito extraña Se ha hecho un agujerito primero Para trabajar ahí Creo que podemos incluso Completar esto un poco Aunque tampoco Lo están usando realmente No están usando más Mirad Se cuela la luz del sol dentro No están utilizando más sillas Que las que hay hechas De comida vamos bien Y de agua Curiosamente también vamos bien Aunque tiene pinta de que Va a durar Esta puntito De terminarse el tema del agua Por cierto Este muro que hemos construido ¿Dónde está la parte de arriba? Ah Ahora Ahora la vemos Mira Quedan unos huequecitos Super chungos por ahí debajo Que por ahí se pueden colar Los malos Con lo cual vamos a cerrar Esto por aquí Evidentemente A ver Seleccionamos altura 1 Y nos debería dejar De poner un murete Ahí y ahí Vale Estupendo Bien Estamos trabajando En todo eso Hemos subido la prioridad Estaba un poquito más alta Por eso la hemos heredado Para otras zonas Pero en fin Tampoco es una cosa Que preocupe demasiado El tema reservas Bastante mal Bastante guarrillo Por aquí Luego deberíamos aplanar un poco Bueno Sí Dice que Dayana Está jugando con Con su madre Básicamente Que están muy felices Bueno pues yo también feliz Vamos a ver Muebles Me gustaría poner Y es una cosa bastante innecesaria Un par de antorchitas aquí A modo de decoración En la parte de fuera Y decoración como tal Ostras El que el carpintero Hace un ruido Extrañísimo Cuando aceleramos el tiempo Suena como una sierra mecánica Bien Tenemos ese cuartito ahí Pues esto para ser demolido Y aquí vamos a colocar Una puerta más Vale la pena poner Una antorcha Cuidado que viene el tren No sé si lo escucháis Es que vivo muy cerca Extremadamente cerca No sé si nos valdría la pena Poner luz por aquí Vamos a comprobar exactamente Que valoración reciben los cuartos Luz 0 de 10 Ay lo que no sé Si las antorchas Nos gastan material Tiene pinta ¿verdad? Vamos a quitarle la selección De Bueno De habitación Y vamos a seleccionar esto Antorcha calidad 1 Salud 38 de 38 No parece que gasten combustible Con lo cual Si es verdad que no gastan combustible Necesitamos poner una antorchita En cada cuarto Porque esta Este Bueno esta tontería Ponerles un puntito de luz Va a hacer que su Bueno Estado de ánimo mejore un montón Perfecto En el almacén no hace falta Tampoco guardamos nada En el almacén Nos estamos quedando sin comida Me da la sensación 5 raciones de comida Se están quedando en la parte de arriba Estamos guardándolas como por aquí Cosa que está bastante fea Por cierto Esta debería de hecho Desaparecer realmente Se quitarán con el segundo botón Tiene toda la pinta ¿Verdad que sí? Bien Y esta Este otro nivel Se quita por aquí arriba Bueno No está mal Vale Las seticas vamos a guardarlas por ahí Aunque vamos a hacer más ganas La reserva en la zona baja También cuanto antes Me gustaría hacer una cosa Y es una Pijada Pero bueno Que también nos va a servir Para acumular un poquito más de material De cara a esa muralla Que estamos haciendo Es ahuecar esto un poquito más Y hacer una entrada Pues como un poco más No sé Menos angosta Básicamente Un poquito más abierta Aunque nos dejamos ahí Un pequeño bocado por la parte de delante Que no me gusta mucho Pero en fin No importa Y estamos a escalonarlo por aquí Para que tenga un escalón Bueno Pues eso Cambiante Aquí quitamos uno Aquí quitamos otro En principio quedaría todo a buena altura Vale Y estamos consiguiendo más material Para hacer la muralla Que está costando un huevo La verdad que el tema de la muralla Tela marinera Bueno Vamos a ver Los barriles ¿Hemos hecho algún barril? Imagino que no No tiene pinta De que hayamos hecho ni uno Vamos a ver Vamos a observar el tema este De los Bueno Pues de la solicitud de material Planks Y bloques ¿En serio? Necesitamos bloques No sé muy bien por qué Pero necesitamos bloques Cuatro Bien Vamos a poner a perforar Entonces un poquito más de piedra Bueno Aunque bloques Tenemos aquí unos cuantos No es que hay una barbaridad Pero unos pocos hay Material refinado No me queda muy claro Si son bloques O no vienen siendo bloques Es un poco difícil de entender Vamos a ver Quien estaba trabajando En el tema este Esta chica irá aprendiendo variedades Imagino Conforme vaya pasando el tiempo Nuestra colonia está bajo ataque Ostras Espérate Espérate Que viene gente Vale Vamos a ver Vamos a ver Pausa Pausa Pásate Un momentito Vieron unos cuantos Vieron del Ostras ¿De dónde vienen? ¿Dónde estáis? Es que no tengo O sea No sé ni dónde están No sé Dónde está nuestra colonia Ahora mismo Puedo clicarle un colono O ir directamente Pero este terreno amarillo ¿Qué es? Por cierto Desconocido Vamos a ver ¿Dónde está Joe? Estamos aquí ¿Y por dónde van estos mongolitos? A ver si los veo Por aquí Vale Están llegando a casa Prácticamente Bueno Vamos a ver si podemos hacer Que esta gente Nueva escuadra Vale Seleccionamos a todo el mundo 2, 3, 4, 5 y 6 Perfecto Llevar equipamiento Tocar la alarma Ok Y falta alguien más Ah bueno Dania Daina no puede Porque es una niña Tiene sentido Nueva escuadrilla Vale Perfecto 0 de 5 No me queda muy claro ¿Cuál es? Esta es la que Bueno Esta es la que está funcionando Realmente Vale Vamos a ver Se van a equipar con esas lanzas En principio Sí ¿Verdad? Bien Sí Estamos recogiendo las lanzas Bueno Algo es algo Araña ¿Dónde hay una araña? Está Está muy bajo tierra Está muy para abajo Bueno No nos importa Vale Y esta gente Deberían venir todos En principio En cuanto hayan recogido sus armas Que deberían hacerlo pronto Porque esta gente Debe estar a puntito de llegar No sé muy bien por dónde van Pero llegarán pronto Vamos a ir llegando Bueno Pues viniendo con todos A algún sitio Vale Voy a esperar que recogen esa última lanza Y cuando tengan la última lanza Nos juntamos Es que no sé por dónde llegan A ver Bueno Le va a costar un rato Uff Qué pereza Le va a costar un ratillo Bueno Pues es cuestión de esperarlos La verdad No pasa nada Tenemos tiempo más que de sobra El murete se está construyendo Tampoco es que nos fuese a salvar de mucho Realmente Porque se van a quedar pegándole fuera Y a no ser que tengamos unos arcos O algo Pues tampoco hay un gran cambio Vamos a ver Armamento Arco corto Arco largo Bueno Vamos a seleccionar algo de esto Sí Pero en cantidad cuatro Bueno Mediocre Pobres Madre mía No hay para hacer tantos Ni de coña Vamos a poder hacer dos O uno Dos Dos Uno Dos Va a ser un arco bastante malo Porque ya veis que el material que tenemos Es bastante penoso De hecho Solamente podemos hacer uno Porque no es suficiente cuerda Bien Bueno Pues mediocre Pobre Un poco de cara Y fibra Exquisita Bien Y decente Perfecto Bueno Esto vamos a hacer con un poquito de prioridad Que lo hagan pronto Aunque Bueno Pues no va siendo una urgencia ahora mismo Están llegando ya por aquí Vale Vamos a ver El modo escuadrilla Venimos con todo el mundo aquí Vamos todos preparados Kelly ¿Qué hacemos? Está durmiendo ¿verdad? Kelly Venga para afuera Vamos a atacar con todo ¿Qué pasará? ¿Moriremos? Viene bastante Ostras No son pocos Vienen con lanzas Con arcos ¿Con qué vienen exactamente esta gente? Ostras Con porras y con cosas No me va a gustar nada esto No me va a gustar nada Agresivo Pasivo Mantener la posición Manteremos la posición Sí Claro Qué remedio Ostras Pues con lo que duran los combates aquí Esto termina malamente Ya veréis La verdad que tampoco No sé si seguiremos con el juego después de esto Francamente Vamos a normalizar el tiempo Estamos normalizados ¿Dónde van? Eh Vamos a atacar a estos A ver ¿Atacamos? ¿Estamos atacando? Sí Venga todo el mundo a atacar Ostras Pues le hemos sometido bastante daño Lo que pasa es que Casey Ha llevado de lo lindo también Tampoco podemos seleccionar a uno en concreto Creo Podemos seleccionar por ejemplo a Kelly Mandarla manualmente atacar A alguno de los otros Ese va a caer Vale Kelly Vamos para acá No me queda muy claro Si es con el primer click Con el segundo click Es una cosa bastante confusa Aguantar O sea no Perdón Agresivos Agresivos Ha sido culpa mía Hombre pues les hemos dado bastante caña A uno lo hemos echado a dormir muy rápido Los dos están todos ahí atacando Es cierto que algunos no tienen arma Pero con las lanzas Hemos metido bastante bastante daño A ver con el layout este Que nos quede claro Quien está más herido Casey está bastante mal La verdad Está inconsciente de hecho Pero tenemos algunos Que ni siquiera han recibido heridas Cuando los monetes estos Han recibido bastante bastante daño Kelly está malamente Bueno no Que lista sin tocar De hecho Venga Matémoslos Podemos acelerar el tiempo Que más da ¿No? Estos los monkeys estos Hay uno inconsciente Casey se va Casey se va Porque está Bueno ya no puede combatir más Aquí hay otro Estamos rematándolos en el suelo Básicamente ya ¿Queda algún monete? Se puede morir ahí Quitamos la alerta Y cancelamos esto Todo el mundo a descansar Bueno pues a ver Hemos conseguido repelerlos Es verdad que ha ido bastante Bastante por un pelo Porque se puede haber liado un huevo Pero están aquí los cadáveres De estos pobrecitos Lo cual me parece bastante bien Podemos bajar a verlos Porque a ver Podemos combinar el zoom este Con las teclas y tal Son como una especie de monetes Súper raros Tío una estética rarísima Mira qué cara de pena Ay bueno no pasa nada Quiero decir Tampoco hay que quejarse De ese tipo de cosas A ver qué tal Estamos curando al que está herido En principio deberíamos Que era Casey Si no recuerdo mal Casey dónde está exactamente Vale Siendo rescatado Rescatado por quién Durmiendo, durmiendo Esperando doctor Esperando doctor Alguien Necesitamos poner a alguien más En doctor seguramente Está sangrando Dolor un 80% Lleva en el hombro Y un poquito ahí en la pantorrilla En el muslo perdón Trabajos A ver quién es el doctor Pues Kelly Que está Ahí está Vamos a poner a Kelly Que es la Bueno Principalmente la que se puede Encargar de eso Y esta ya ha subido Un poquito de nivel Ya va a corretear Más rápido por la base Lo cual es bastante interesante Estamos tratando Primero al más grave En principio Porque no tenemos control Debería ser así De hecho aquí tenemos A la buena de Kelly Curando A Casey Bueno pues un pequeño ataque Que hemos recibido Como os digo La muralla tampoco Nos habría salvado de mucho Pero haremos algún arco Quizá pongamos una pequeña Atalaya Para disparar desde la parte alta Y pues alguna catapulta Alguna historia así Como os digo Unos diez capitulitos Más o menos Tampoco creo que nos vayamos Mucho más allá de eso Pero bueno En fin Yo me despido por ahora Nos vemos en el siguiente Que sea dentro de muy poquito Esto está mal hecho Por cierto Muchísimas gracias por verlo Por supuesto Como siempre Y hasta pronto